Hola, buenos días. Soy Javi, soy de Alicante, en España, y soy profesor visitante en el estado de Texas. Concretamente estoy en la ciudad de Austin, en el distrito de Del Valle, donde trabajo en una escuela de primaria en el grado de kinder. Este vídeo simplemente es para animaros a que participéis en el programa, ya que os ofrece unas posibilidades o unas oportunidades que a mí personalmente me parecen únicas, como por ejemplo vivir un sistema educativo desde dentro, las diferencias que tiene con el sistema educativo español, y poder aprender de las cosas buenas que tiene este sistema educativo. También se os ofrece mucha, mucha formación, lo cual siempre es bueno, y os va a ofrecer una perspectiva diferente de lo que es la educación, o lo que es nuestro trabajo como maestros. Simplemente era deciros eso, y también, pues además del trabajo, que el estar de profesor visitante te ofrece la oportunidad de viajar y de conocer un país diferente, con costumbres diferentes, con gente que piensa diferente, en donde hay muchas nacionalidades mezcladas, y eso, pues que os animéis a participar. ¡Hasta luego!